El día de ayer se dio a conocer que capacitaron a los ayudantes municipales de Tlaquiltenango. Ya sabe que el próximo año ya habrá relevo y les están informando de sus responsabilidades. Fue la tercera reunión de trabajo correspondiente al año 2024 entre autoridades municipales de Tlaquiltenango y los ayudantes municipales. Se les informó acerca de las inhumaciones y sobre los trámites que realizan en la Oficialía del Registro Civil. Ahí estuvo, por cierto, la titular, Betsabet Alvarado Colín, con la finalidad de que los ayudantes eviten caer en responsabilidades. Esto es muy importante, los lineamientos que deben seguir sobre las inhumaciones. También se expuso a los ayudantes el tema de las nomenclaturas en las colonias y comunidades, así como alumbrado y electrificación y la expedición de constancias de residencia y obras públicas que se realizarán este año.